Voy a leer un poemita que es anónimo y que por lo visto le gustaba mucho a Luis cuando era pequeño porque es un poco gracioso, la verdad. Se titula Un loro, un moro, un mico y un señor de Puerto Rico. Un señor de Puerto Rico colgó en su balcón un loro de rica pluma y buen pico. Un loro que era un tesoro y a su amo costó un pico. Un vecino suyo, moro de Tetuán, recibió un mico y a este mico lo ató el moro en su balcón ante el loro que así quedó frente al mico. Tanto y tanto charla el loro que un día se enfada el mico y con la furia de un toro lo embiste. Se esconde el loro, rompe la cadena el mico, salta a la jaula del loro, sale el loro, pica el mico, chilla el mico, grita el loro, se asoman al ruido el moro y el señor de Puerto Rico. ¿Por qué no encierra a su loro? ¿Por qué no ata bien su mico? Exclaman los dos a coro y uno le echa mano al loro y el otro tira del mico. Cae el mico sobre el loro, el loro le clava el pico, los dientes rechina el mico y asustado muerde al loro y al señor de Puerto Rico. Este reniega del loro y jura matar al mico, mientras furibundo el moro provoca al amo del loro y embiste al loro y al mico. Hacia arriba vuela el loro, se escurre hacia abajo el mico y faltando al decoro caen agarrados el moro y el señor de Puerto Rico. ¡Ay, moro, si pierdo el loro! exclama el de Puerto Rico. Y airado replica el moro, pagará caro tu loro cristiano si pierdo el mico. Les imita arriba el loro, muecas hacia abajo el mico y no se sabe si el moro es quien habla o si es el loro o el señor de Puerto Rico. Crece el trajín, momento, 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 estaba pasando la hoja. Crece el trajín, vuela el loro y va a caer sobre el mico. Furioso el de Puerto Rico, viendo en peligro su loro, quiere ahora matar al mico. Le da un empujón al moro, le dispara un tiro al mico. Guerra el tiro y mata al loro. Se desmaya, ríe el moro y corre en busca del mico. Risueño regresa al moro con el loro y con el mico. Riendo del de Puerto Rico, le envía muerto al loro y una carta con el mico. Dice, seis onzas de oro por atentar contra el mico, a un cristiano reclama un moro. Guarde disecado el loro, pero págueme ese pico. Viendo esto, el amo del loro, se lanza furioso al mico. Mata al mico, mata al moro. Muertos moro, mico y loro, se embarca y a Puerto Rico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!